Solo Yusacel llega así de lejos valorando tu espacio. Por ser cliente Yusacel, te regalamos la larga distancia a todo México, Estados Unidos y Canadá todo diciembre y enero. Solo marca Gato Season y a disfrutar tu regalo. Con Yusacel tu espacio llegará con quien más te importa. Yusacel, valora tu espacio. Y si recargas con Viva, la tarjeta de 250 edición especial te da 400 pesos de tiempo aire, 60% más. Un regalo que no dejarás escapar. ¡Gracias!